Vamos, no importa, no se la tire fina, tirase la abierta, vamos, ahí, ahí, eso, tirale el peso al cuerpo, dale, ahí, eso, pensá que tenés que avanzar después, bien, vamos, tenemos que avanzar, dale, eso, un drive bien plano, de arriba para abajo, tirándole el peso al cuerpo, apretá dominales, apretá dominales, fuerza, bien, eso, vamos, nene, vamos, eso, dale, bájasela, bien, 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 eso es, bien.